¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de La Maquinita y ya Para los que no se hayan visto el directo tienen que irse a ver Porque estuvo muy genial muchachos, hicimos algunas Apuestas de todos ustedes Si ese directo tiene un buen apoyo haré más directo Si no pues, como veo que Como si veo que no tiene buen apoyo Dejaré de hacer directo, pero si quieren más directo Por acá todas sus apuestas, vayan denle like a ese Para que tengan más visitas, tenemos 115 créditos Aquí y 115 por acá también Muchachos, ya al parecer le vale el botón 177, así que Vamos ahí, vamos a empezar Primera apuesta muchachos Apuesta de 7, a ver que tal Nada, nada Vamos aquí a una apuesta de 7 Mismo, pero diferente 108 en cada maquinita nos queda Nada por ahí Tampoco, 3 aquí 4 acá 5 acá 6 acá 7 acá, 1 acá Vamos ahí, vamos a ver que tal muchachos Puede que este tiro sea espectacular Así como que puede que perdamos mucho Ay, casi muchachos Casi, por ahí nada Nada por ahí, nada por ahí Vamos aquí Tiro de 5 Vamos aquí a tranquilizarnos un poquito A ver si lo conseguimos Vamos ahí Vamos a ver si es que podemos doblar algo Sea lo que sea que salga Lo intentaremos doblar Vamos por acá Excelente Ya con eso ya vamos recuperando algo Mismo tiro A ver Vamos a ver que tal nos va Vamos a ver que tal nos va muchachos Vamos, 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 vamos Lo mismo Mismo resultado Vamos, vamos Ahí estamos bien Ahí vamos subiendo algo Vamos subiendo de poco a poco Eso es lo que yo tanto esperaba Pero ahora vamos a ver si me sale Excelente muchachos Estos 40 los vamos a cobrar Vamos que ahí Ya empezamos a recuperar algo Ya empezamos a recuperar Ya Ya le recuperamos la mayoría muchachos Ya prácticamente no vamos perdiendo casi nada Así que vamos por acá Ahora a este le tenemos que ganar Al parecer la máquina de plantas versus zombie Viene un poco Un poco Tacaña muchachos Vamos a ver Ojalá no sea tan tacaña 4 Excelente 16 Repetimos tiro a ver que tal Lo mismo nos cuesta el tiro Bien Bien Vamos a ver si nos da unas cuantas luces Dos Ok, muy bien Uy No puede ser Que belleza muchachos Que belleza Que belleza esto de aquí Que belleza muchachos 140 monedas Bar 50 que lo teníamos por dos Y la estrella que también la teníamos por dos muchachos Esto si Vamos a Lo cobramos Cobramos todo Vamos a cobrar 100 nomás No, hasta que lleguemos acá a 100 Aunque esto va a demorar Porque esta máquina paga muy lento Pero vamos a ver Que belleza Bueno, mientras esta va cobrando muchachos No se preocupen Para ahorrar tiempo Vamos acá Vamos acá muchachos Que locura eso muchachos Que locura 140 de rebote muchachos Vámosla ahí Otro tiro más Vamos otro tiro más A esta también le tenemos que sacar toda la plata que tenga Pero que belleza muchachos Justo le había apostado bar por dos A lo que veo el número 100 Yo dije que Ni cuenta que le había apostado bar por dos Se lo juro muchachos Ni cuenta que le había apostado bar por dos 72 creditazos todavía nos quedan aquí Vamos que si se puede Dime que si Nada, a ver Por acá Vean Toda esta belleza Vean toda esta belleza muchachos Pocotón de monedas que nos sacamos 100 monedas más Que hacemos Vamos a hacerle un tiro más de 20 Y el resto lo cobramos Tanto lo que hay aquí No, de 30 De 30 Ya como va a ser el último tiro aquí Uno más aquí Uno aquí Último tiro muchachos Último tiro ya en esta maquinita de aquí Vamos a ver en la otra Ya Nada Excelente Vamos otra vez Vamos otra vez Para ver si recuperamos todo Volvemos a hacer el mismo tiro muchachos Porque lo acabamos de recuperar todo Incluso a ganar dos más Vamos Vean que ahí nos quedan 72 Vamos Lo mismo Repetimos o no Al parecer Al parecer sí Primera sí Segunda también Dime que sí Dime que sí Dime que sí Excelente mi gente Excelente Estamos que le ganamos así Así está Uy no Se me fue por dos al 77 Para mí que se quedó Sí Se quedó Se quedó Trabado el de 77 Pero tranquilos muchachos Vamos a hacer el último tiro Con más Con más Último tiro Ya este sí será el último tiro De ahí cobramos Absolutamente todo muchachos Vamos Cuidado Otra más Dime que sí Dime que sí Otra más Bien Lo mismo Se ha trabado muchachos Tenemos que ser más rápido Que la máquina Ya vamos a hacer un tiro Al máximo ya Ya vamos a hacer un tiro Al máximo Igual acá ya tenemos Unas cuantas monedas más Casi al máximo Casi al máximo Vamos a meterlo un poquito más Vamos a meterlo un poquito más Vamos a meterlo un poquito más Tranquilidad Ya recuperé todo muchachos Igual Se me cayó una porada Ya con esto creo que ya recuperamos Ya tenemos para hacer Todo el tiro al máximo muchachos No Nos falta un poquito Tiro al máximo Ya para Para irnos de retirada Como que ya estamos de retirada Mi gente Pero Qué belleza Porque hoy día Sí que le sacamos el aire De la pobre máquina Ya nos quedó uno de más Pero vamos último tiro Ya estos 45 nos lo llevamos Ya son 45 de ganancia pura A ver aquí también Vamos a hacerle Este video al parecer Va a ser un poquito más largo Excelente muchachos Este será nuestro último tiro Este será nuestro último tiro Puede que sea nuestro último tiro Vamos a ver primero el de 77 acá No No le pegamos muchachos No le pegamos No le pegamos ese tiro Pero a este muy probablemente sí Vámosle ahí Vámosle ahí Dígame que sí Dígame que sí Lo mismo 45 Pero Doblamos Nada muchachos Pero bueno Nos fuimos con una buena cantidad de monedas Vamos a verlo ahí Para que todos ustedes vean Todas las monedas que nos llevamos Nada mal muchachos Nada mal Muy Buena la cantidad de monedas Ahí está muchachos Así que esperamos que les gustó el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima Chau chau Chau